Mi nombre es Ana Milena Coyeco, soy médica veterinaria y zootecnista, soy la directora técnica del bioterio de la Universidad de Icesi y hoy vengo a hablarles sobre el curso de lineamientos éticos para manejo de modelos animales en la investigación que será apreciado por la Universidad de Icesi en compañía del bioterio de la universidad. La idea de este curso es enseñar a todos los investigadores especialistas de las áreas de la salud cómo se manejan los modelos animales en la investigación basados en la legislación colombiana que rige toda la ética de la investigación en modelos experimentales para aprender cómo se manejan las distintas especies procurando mantener el bienestar del animal y el manejo ético de los modelos animales, creando así también protocolos de investigación que vayan con todos los lineamientos éticos que permitan que sus investigaciones sean exitosas y puedan aportar a la salud de la humanidad. Los invito a que conozcan más sobre nuestro curso en el sitio web de la Universidad de Icesi en educación continua.